La Nueva Década Mi vecina tiene un sapo, un sapo de mascota Mi vecina tiene un sapo, un sapo de mascota Le baña cada rato y le cambia de ropa Le baña cada rato y le cambia de ropa Si me la dejo ver, ella quiere comer Si me la dejo ver, ella quiere comer Cuando sale a la calle, se la quiere coger Cuando sale a la calle, se la quiere coger Mira que sapo tiene, le dice a mi vecina Mira que sapo tiene, le dice a mi vecina Que lindo animalito hay de mi vecinita Que lindo animalito hay de mi vecinita Oiga vecinita, tape a su animalito Que todo el mundo lo quiere ver El sapo es bien grandote cuando está muy alegre El sapo es bien grandote cuando está muy alegre Y allí la vecinita me pide que yo juegue Y allí la vecinita me pide que yo juegue Pero yo le pregunto si ese sapo no muerde Pero yo le pregunto si ese sapo no muerde Mi vecina tiene un sapo, un sapo de mascota Mi vecina tiene un sapo, un sapo de mascota Le baña cada rato y le cambia de ropa Le baña cada rato y le cambia de ropa Si me la dejo ver, ella quiere comer Si me la dejo ver, ella quiere comer Le baña cada rato y le cambia de ropa Le baña cada rato y le cambia de ropa Si me la dejo ver, ella quiere comer Si me la dejo ver, ella quiere comer Oiga vecinita, mueve el sapo, mueve el sapo Pero el animalito